bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que esté pasando por este vídeo de verdad les agradezco un montonazo a lo que estén pasando por acá y espero que esté buscando algo específicamente y nada vamos a comenzar a reaccionar a un primer capítulo de lo que sería este rama la verdad que muchos me lo estaban pidiendo pero bueno una persona que arriesgó una personita que arriesgó como saben este lugar igual ahora que sería josel montoya echevarría me dice envío para que lucho reaccione al capítulo 1 de rama gracias infinitamente gracias no solamente porque me está dando algo que te gusta a vos eso también es el tema no a veces estoy como con muchas cosas y a veces también está bueno otros otros gustos personales esto me lo están pidiendo hace mucho tiempo pero bueno por otras series otros animes y demás no lo dicen pero bueno tenemos acá al querido este josel que nada apoyo por paypal para que veamos el primer y reaccionemos al primer capítulo agradezco muchísimo por el apoyo también este económicamente muchísimas gracias y nada veremos capítulo número uno de lo que sería rama y eso es la onda no que capaz que otra persona quiere también que siga reaccionando y sea mucho si no y ahí vamos avanzando un poquitito también no solamente con la serie sino que nada en general no a eso me refiero vamos con rama este y episodio número uno vamos a darle play ahora bueno voy a mirar la intro como saben es kung fu panda uy muchos personajes ya pocas veces muestran un culo de una chica o chico en medio de la pantalla mucho personaje me puso la piel chinita que onda oye ya déjame en paz Bueno Lo siento creo que es protagonista también No sé si será bueno o malo O no voy a entender todavía De qué va el anime Pero está en la intro No sé si es igual Me parece que no es el mismo Y con lo tierno que son los ositos panda Este es malo Un panda Ay lo madre Para mí son amigos Pero porque se está yendo con algo Ella, ella Se estaba yendo con una bolsita Como que se está yendo el carajo Y el oso capaz que no quiere que se vaya Yo te dije que no pienso ir a esa casa ¿Cómo pudiste comprometerme sin preguntarme? ¿Cuánta fuerza tiene hija puta? Chicos se levantó el oso Así que poderosa es Y la gente Oh Se levantó un oso Nadie dijo nada Yo pienso regresar a China A los estanques Tú quédate si quieres Chinguehuencha ¿Veo a la chica? Sí Que es al mar Nunca creí que fuera tan agresivo Oh Sí Es un panda gigante Uno ya no está seguro De un lado Sí Qué horror Parece un lobo En vez de un panda Hoy llega mi futuro hijo Estoy tan Alguno de ustedes vio Yo cuando era muy chiquito Vi una película De un osito panda Que le pasaba todo en la vida Todo le pasaba Lloraba yo como un loco Emocionado Hace tanto tiempo Que había esperado este momento Te escuchen Hijas Kasumi Naviki No entendí porque Como que Se va Akane Kasumi ¿Qué sucede? Este me parece que también estaba en la El tipo si estaba en la intro Yo me voy guiando Porque capaz que Aparece en una vez Y después Las intros se cambian Pero por el momento Me acuerdo que él estaba en la intro Papá Naviki Sí Naviki Akane No me voy a acordar Los nombres Akane Una Rey Parece Rey Ay vaya voy mejor Parece Bulma Bulma y ¿Cómo se llama? Y Rey Ando Ya no sigas Akane Ningún chico se va a fijar en ti Debe ser La típica La típica Más femenina No es tu asunto Y no me interesa tener novios como a ti Déjame en pa Estoy ocupada Bueno De todas formas Papá dice que quiere verte Prometí Se trata del hijo de mi muy querido amigo Genma Saotome La típica también Que los hacen comprometer con Una de ustedes habrá de casarse con su hijo Ranma Ranma es un Nombre Ok Yo pensé que Ranma era como X Para que se Caballero del Zodiaco No Como el nombre de la serie o el anime Se haga cargo del dojo Así el futuro de la familia estará asegurado Oye No puedes hacer eso ¿Cómo decidir por nosotras? Al menos yo no estoy interesada Bueno Tiene personalidad Eso es bueno Y tiene una voz Espera al menos A ver si se ha puesto ¿Podrías decirnos qué aspecto tiene papá? Y también porque Estás Estás acá Estás acá Te van a Te van a comprometer Con alguien que no conoces Y después capaz que lo conoces Mmm Chingo ¿Eh? ¿Cómo es él? Ja, 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 ja No sabe No lo sé ¿Por qué no? Porque nunca lo he visto Qué desastre Chinguecuencha viejo de mierda Bueno, es la típica Creo que, no sé si hoy en día se sigue haciendo eso de que En algunos países creo que sí todavía Que Hacen casar a los hijos por conveniencia ¿No? ¡Ya suéltame! ¡Déjame ir! ¡Basta! ¡Te digo que no quiero ir! ¡Ah! ¡Parece que alguien llegó! ¡Vamos! ¡Tal vez sea Ranma! ¡Al fin llegan! ¡Este es un día de fiesta! ¡Espera que sea mayor que yo! ¡Suéltame! ¡Me las pagarás! ¡Basta! Parece, no parece un osito panda ¿Vieron que parece como un oso panda? Pero mezclado con un lobo ¿Vieron? Bueno, yo me descargué por las dudas Y después más adelante quieren alguno más Quiere ir colaborando con más cabello Aclarar También aclarar Si ustedes quieren algún concierto O alguna Lo que fuere Como ya les dije yo Los que pagan Tienen prioridad Ayer me escribió Anoche fue que Esperen que el nombre Tiene un nombre Como común Pero no común Porque Se escribe diferente Josel Josel Me escribió anoche Y como es Todas las personas que Hagan el tema De pedir Capítulos extras El concierto Album o lo que fuere O algún Primer capítulo Alguna serie O anime O lo que fuere Tienen prioridad Así que el otro día O uno o dos días Va a pasar Y ya voy a estar reaccionándolo Para subirlo Si alguna otra persona Quiere como Seguir con los capítulos Y quiere aportar De la misma manera Entre bastantes personas Se van sumando Capítulos Y van siendo Este Van siendo Seguidos los capítulos Por supuesto Las demás series Están todas iguales Pero si ustedes También quieren Que en otra serie Que se adelante más rápido Me ponen en el Texto Por Paypal Me dicen Quiero que Adelante un capítulo Y me ponen ahí Y yo lo adelanto Así vamos más rápido Que se yo Es una manera Que encontré yo Hay que rebuscarse Las chiquillas Pero nada Es una opción Para que no caiga Todo el peso Sobre Ranma Dijo Sobre Josel Y esperen A que él no más Este aporte Amigo papá Si no lo es ¿Qué está haciendo Aquí ese panda? El tipo no sabe Con quién va a cazar A la chica Uy tengo todas las manos Pintadas chicos No sé si se alcanza A notar Tengo todas las manos Pintadas Vieron que tengo Pintura dorada Ahí tengo pintura blanca Acá tenía pintura blanca Hoy también Estoy pintando un montón Y me hago Tiempito Esta para grabar Oye tú ¿Eres Ranma? Soy Ranma ¿Es una chica? A Otome Para servirle Es una chica Pero es que es una chica Es una chica ¿No? Ven acá hijo mío ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! Le apretan porque Las boobies hacen Hacen como Viejo atrevido Terrible este Estas tienen Hacen cuenta No Perdón No, de verdad era Oye Déjame por favor Papá Se trata de una chica ¿Una chica? ¿Una chica? A su madre Y bueno Dijo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pobre papá Recibió una impresión Muy fuerte No solo él Yo también me decepcioné Esperaba ver a un chico Y resultó una niña más Lo que nos faltaba Como si no fuéramos Bastantes No hables así Que no ves Que viene de muy lejos Miren Papá Se está recuperando ¿Cómo pudiste Confundirte así? ¿Por qué no te aseguraste De que fuera un muchacho? Es que Sao Tome me dijo Que había tenido Un hijo varón Pues no entendiste Porque ¿Estás sacando La bombilla O el foco Acá en Argentina? Acá rato Hasta acá De varón No tiene nada Oye Déjame por favor Qué hijo de puta Sí, Nadiki ¿Cómo puede ser Tan maldicada? Un invitado Es un Nunca Déjame por ahí Y sigue prendida En la teta Un pecho en el busto ¿Cómo quieren llamarle? ¿Por qué no me acompañas? Yo soy Akane Es un placer Conocerte La salida La otra te voy a prender La teta todavía Oye, tú sabes Kempo, ¿verdad? Un poco Bueno, ¿qué te parece Si practicamos? ¿Ahora? Sí Pero muy ligero Muy suave No No te preocupes No voy a usar Toda mi fuerza Ah, es como Experta en las artes marciales ¿No? No sé No sé cómo fue que dijo el nombre Es buena Y la otra dijo No voy a usar toda mi fuerza ¿Qué pasa? ¡Atácame! No puedo Parece adivinar Voy a aplicar más fuerza No Que No sé si solamente De artes marciales O O de poderes No sé si me explico ¡Papárate! ¡Ya! ¡Ya! Pink Dijo que iba a ser suave Uy, tiene para enseñarle Eres muy buena Ay, menos mal que eres mujer ¿Por qué? Porque La verdad no me gustaría perder Frente a un muchacho ¿Por qué el oso Actúa como una persona? ¿Y ahora? ¿Qué mierda es eso? Sí, entiendo Uh, algo malo Ah, sí, creo yo El entrenamiento Siempre ha sido muy duro Pasa, Ranma Tú puedes ocupar esta habitación Por cierto Puedes bañarte inmediatamente No, gracias Mejor no Pero debes Después de practicar Es necesario Bien Oye, Kazumi ¿Quién es el señor Que está en la sala? No lo sé Nabiki ¿Podrías decirle a Akane Que se bañe ya? Voy Está helada Es un anime Para más mayores Porque como No es que sea No es como que Que están mostrando mucho Pero Ya que muestran las boobies Es como demasiado Para la época Quizás Era como para Adolescentes y adultos No Capaz que va a ser así O no Quizás no Ranma debe estar adentro ¿Qué voy a hacer? ¿Es un chico? ¿Un chico disfrazado de chica? No me jodas Tendrán que enterarse Tarde o temprano ¿Es un chico Disfrazado de chica? ¿O no? Me da igual Iré ¿Ah? ¡Ah! ¡No la tramo! ¡Ja, ja, 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 ja! La tramo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llora después! ¡Qué culiado! Sí, era un chico al fiñico Uy, se va a rearmar ahora ¡Voy a golpearlo! ¿Akane? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Hay un degenerado en el baño! ¿Por qué no lo golpeaste si eres tan fuerte? Estaba demasiado asustada hasta para moverme Me parece muy extraño porque Ranma era quien estaba bañándose Ahí se va a dar cuenta Perdón ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy Ranma Saotomi Mucho gusto No estoy entendiendo No estoy entendiendo mucho Mi cerebro está haciendo así Ahora sí se los presentaré como se debe Hija, se... Él es mi amigo Genma Saotomi, niñas Y este muchacho es mi hijo Soy Ranma ¿Y la otra? Yo no entiendo nada Mucho menos Todos creímos que eras una chica cuando llegaste Es que... No Sería muy loco que en el día sea chica y en la noche sea chico No sé por dónde empezar a explicarles esto ¿No? Sería loco Bueno, miren Fíjense bien en lo que pasará ¡No! Oye, ¿qué te pasa? Cielos Se convirtió en chica Sí Es una vergüenza Mi pobre hijo es víctima de algo tan terrible No, perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo? Ranma, tu padre Está triste por ti, hijo ¡Ja! 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 No lo mereces, es por tu culpa que estamos metidos en esto ¡Ja! ¡Qué amigo tan ex... No entendió nada Extraño tienes, papá Hijas, creo que más vale que les expliquemos la razón de todo esto La causa por la que cambian de fisionomía se debe a un incidente que sucedió cuando entrenaban en China Pero, será mejor que vuelvan a su forma original para que sean ellos quienes les expliquen Ok, raro Todo esto empezó el mes pasado Como dijo su papá Fuimos a China a continuar con... Raro, me parece raro No raro malo, sino que... Me gusta El más rígido entrenamiento para Ranma Y resulta que allá, en la provincia de Bayankara Verás nada Es como... Hay que saber cómo... Bueno, es un anime, igual no es muy como... Como no es una película Me refiero a una película que es basada en hechos reales Tenemos un famoso y legendario sitio de entrenamiento llamado Yusankyo Uy, la animación... La animación es muy parecida a... Dragon Ball, ¿o no? Bueno, yo la veo como un poco parecida a Dragon Ball Sé que muchos me dicen reaccionar a Dragon Ball Z Mide Dragon Ball Z y no es algo que me agrade Conozco, por lo menos, a Dragon Ball Z viejo Y después creo que sigue siendo igual Pero no es algo que me interese mirar No me agrada mucho Mire los chicos de uno más a otro, sí, pero no me agrada mucho Es como un ciclo interminable y lo mismo Perdónenme si hay algún fan de Dragon Ball Z Es mi gusto, personal Bienvenidos, se encuentran en el famoso sitio de entrenamiento de las posas de Yusankyo Uy, esa voz El profesor Utonio, ¿no? De la chica super poderosa Ay, chicos, perdón, tengo un... Yo no sé cómo guardo esas informaciones que no sirven para nada Reconocer voces ¿Para qué me sirve? Para nada No, no sé si el profesor Utonio Sino que la voz, me parece, ¿no? La voz de la chica super poderosa No, creo que es el profesor Utonio Imaginando, el peligro va más allá de lo que la vista ve Son muy curiosos, pero este es un lugar muy peligroso Hay cientos de estanques, como podrán ver Y cada uno posee una historia muy triste Muy bien, vamos, Run-Man Sí Oigan, no, esperen, aún no termino Falta que les diga lo más importante Que sea un combate libre ¿Y qué más podría hacer? Eviten caer al agua o se meterán en problemas Lo logré ¿Qué pasa? ¿Te das por vencido? Salió como... Pero, pero, ¿qué es esto? Cayó en el estanque donde se ahogó un panda Según la leyenda, todo sucedió hace dos mil años Desde entonces, las personas que caen aquí al agua Se convierten en pandas Pero, ¿por qué Él se transforma en chica? Estanques hechizados, trate de advertirles Ah, el estanque El estanque Capaz que cada estanque tiene alguno diferente, ¿no? Tenía idea alguna Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡No! ¡No! Ahí está, una chica ¡Ay, no! Caíste al estanque de la niña ahogada Según dicen, una chica perdió la vida aquí hace mil... Bueno, está cool Está cool como... Como lo van haciendo, ¿no? Como... Como dar el porqué 500 años, también es un estanque hechizado Y de ahora en adelante vas a tener que vivir con ese problema Debieron hacerme caso Vivir con ese problema Ese que no hay un... Algo que lo... ¡Ay! Se miró la teta Secuencias Convertiste en mujer Quiero como... ¿Qué? Es un sitio terrible ese de Yusenkio Se sabe de historias terribles que han sucedido ahí Y todo por tu culpa, papá Ahí tengo lastimado, chico Tengo un cortado Porque cuando hago figuras en 3D A veces los plásticos que tengo que sacarle Me cortan Tengo un cortado acá Y acá también Acá también Acá también A ver Acá también Porque el agua sí me duele Sí, acá también Cierro y me duele cuando aprieto ¿Cómo pudiste? ¿Por qué tenías que llevarme a un sitio que de antemano sabías que estaba maldito? Ranma, ya no me estés culpando ¿Eh? Al agua ¿No dijiste que estabas dispuesto a todo lo necesario para superarte? ¡Como entrenamiento! ¡Pero jamás me dijiste que podría pasarme esto! Carajo Lo que pasa es que ni siquiera entiendes el chino Por eso me llevaste ahí sin saber Y los otros mirando como Esto es real Es toda una tragedia Pero Con agua caliente Vuelven a su forma original con un poco de agua caliente Ok Ok Y el papá sabía todo Basta con que el agua esté tibia No tiene que estar hirviendo Tendo Como se dieron cuenta Ranma se vuelve chica con el agua fría Y vuelve a ser Ok Varón con el agua caliente Agua caliente Agua fría Chica Ok ¡Tardiendo! En fin No me parece que sea algo tan grave Escucha Mi hija mayor Kazumi Tiene 19 años La segunda Naviki 17 años Y mi hija menor Akane 16 Elige a la que quieras para que sea tu prometida Ranma Akane es la más adecuada Hacen bonita pareja ¿Qué? ¿Y yo por qué? A mí no me interesa A los dos les gusta el karate Exacto Tú y Ranma tienen muchas cosas más en común Pues no me interesa Es un ser anormal Un momento Yo soy perfectamente normal Además me viste sin ropa Sin vergüenza No fue mi culpa Yo estaba bañándome primero Pero nos hiciste creer a todos que eras mujer Debiste haber dicho la verdad Que bien se ve que ya son amigos Cállense No le veo lo gracioso Y tú y yo no tenemos nada que ver La verdad Ni siquiera nos simpatizamos Es cierto Tú tampoco me agradas Adiós Ranma ¿A dónde vas? Voy de regreso a China Buscaré el modo de volver a ser como antes Tener prometida no es importante Debo arreglar esto primero Y tú niña He visto mi cuerpo desnudo Cuando estoy convertido en mujer Así que verte no me causó la menor impresión En todo caso fuiste tú la que se asustó al verme Tiene razón Tiene razón Y no yo Lo que es más Mi cuerpo está mejor formado que el tuyo Por bocón Por bocón Oye Ranma ¿Estás bien hijo? Sí Ponile Por bocón le pasa eso chicos Ah se está recuperando Lo siento mucho Akane es un poco impulsiva a veces Es una niña buena Pero es cierto que no sabe controlarse Esto no tiene justificación ¿Qué se ha creído? Nadie se burla de mí Lo que es más Mi cuerpo está mejor formado Le dolió Le dolió ¿Por qué más chiquita? Tipo más odioso ¿Cómo me duele? ¿Le vas a pedir perdón? No le vas a pedir perdón No Debería de pedirle perdón Que niña tan pesada Ay la va a ver en bolas ahora Seamos amigas Que raro Cuando me conoció como varón Se portó diferente ¿Qué le pasó no? Para que diga Ah eso Te 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 Perdón Eres un pervertido Ya la dio Ay me pica el ojo De hoy te mostrando eso que está cayendo No te preocupes Dices que Ya la dio Ya le vio todo Está en el desvin Ah no pero ella Lo vio a él Esta vez era mujer ¿No? ¿Y eso qué? En el fondo es hombre Tienes una prometida muy linda Bueno hay que ver por qué no quiere que le ganen los hombres ¿No? Porque por alguna razón Específica Marcaron que Este No le hubiera gustado perder contra un hombre Simpática hijo No es cierto Acá Lechazo Está colorado Está colorado No lo es en absoluto No lo es en absoluto No lo es en absoluto No entendí eso No entendí eso No entendí eso No entendí por qué hizo con la mano Bueno Raro Pero interesante Me gustó Siempre soy sincero Yo de algo no me gusta Como les digo Estuvo Pero estuvo interesante Divertida la historia Divertir los personajes Son poquitos personajes Pensé que eran más personajes Mostraron como bastantes Más capaces van a ir apareciendo Pero interesante Muy interesante Me reí bastante Perdón por las risas Pero bueno Mis risas salen Porque salen Comentenme qué les pareció Comentarios Nada Gracias otra vez a Jocel Espera si era Jocel Porque yo soy medio huevón Con los nombres Sabel lo sabe Jocel muchas gracias Por el apoyo Y por la recomendación Y este Por hacer que haya Otro tipo de contenido En el canal Agradezco un montón Así que el que quiera sumarse Ya sabe cómo hacerlo Este Tiene mejor detallado En lo que es En la descripción de este video Así que nada Besos Abrazos Nos veremos No lo sé Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!